Hola a todos personas muertas, soy Basurilla314 y os traigo un nuevo episodio de Murderer Soul Suspect Estamos justo dejamos el otro día, continuamos en este psiquiátrico del terror porque todos los psiquiátricos, como bien sabéis, son del terror venimos de un cementerio para acabar peor, en un psiquiátrico En fin, estamos justo dejamos el otro día, tras el pasado episodio un episodio bastante interesante en el que sí que es cierto que no aprendimos muchas cosas sobre la historia, quiero decir, no avanzamos mucho en la historia pero fue bastante interesante con eso de los demonios persiguiéndonos En fin, hoy, bueno, he grabado, o sea, el pasado episodio lo he grabado hace 20 minutos y en esos 20 minutos que he estado descansando un poquillo y bebiendo agua para que para que no quedarme afónica básicamente y tal ha empezado a llover impresionante ha empezado a llover, parece que está parando ya ha caído unos cuantos truenos bastante, bastante fuertotes no creo que caigan más porque, como os digo, o sea, ha pasado una nube ha empezado a llover un montón y parece ser que está parando lo digo porque justo yo donde grabo es una caseta, ¿no? que tengo en el corral, básicamente, entonces, pues, si pasa algo en la calle se escucha muy fuertemente, no es lo mismo que llueva y tú estés en casa que no lo oyes apenas, aquí si llueve se oye muchísimo entonces, básicamente, por eso lo digo, no creo que se oiga pero yo os aviso, pues, acaso, si hay algún pequeño corte y tal igual es porque ha caído algún trueno y se oye demasiado entonces, he cortado así que, vamos a continuar con la historia porque, como sabéis, la historia está muy, muy interesante tenemos que ir donde la chica esta que, bueno, en el pasado episodio, o sea, venimos a este psiquiátrico buscando a una chica que al parecer es la única la única que ha sobrevivido a un ataque del campanero y está en un psiquiátrico porque tiene esquizofrenia y la tora tan como si estuviese loca que, hombre, algo tendrá, ¿no? bueno, la esquizofrenia no es una enfermedad no es que a la persona esté loca pero, bueno, me entendéis así que vamos a buscarla ahí está vamos a buscarla y a ver qué nos cuenta nos cuenta sobre el campanero porque tiene pinta de que nos va a contar bastantes cosas muy interesantes y se me ha puesto la escena y no he podido investigar cae por la zona ahí está y nosotros preocupados por la terapia de shock es un caso perdido no digas eso vale, vale mira a ver qué nos puede ofrecer la testigo ausente iris tranquila estoy aquí para ayudarte ¡si mi hermana! vale, puede verle he quitado el micro por un momento porque ya se lo ahorra yo básicamente me da a mí voy a tener que apagarlo una campana atrás hay una campana lo siento al final no te necesitaba ya, al final no la necesitamos porque al parecer ve fantasmas también iris puede verme ella también es una de medio o igual la esquizofrenia hace que también pueda vernos no me dejo pero qué coño me ha echado fuera ay, bueno a ver si puedo encontrar algo que me ayude a entender a esta chica ¿qué sabe iris sobre el campanero? vale, lo primero de todo es esto que hay una campana aquí grande vale, ¿qué intenta decir iris con este dibujo? quemado en la hoguera vale, se ve un poco de fuego así que supongo que sí ahí está campana, obviamente vale, ya está vale, campana ahí está símbolo de arena esto tiene que tiene relación con otra víctima del campaneo que murió en la hoguera ¿la quemó vivo? ¿en serio? tío, es que esas son muertes muertes de otro nivel o sea, quemar vivo a alguien tío es que mía, ahí está arriba hay una chica todo hoguera y la campana vale atormentada iris expresa sus demonios internos a través de estos dibujos vale, esos son demonios que la llevan, ¿no? parece ser vale, hablar ¿qué sirve todo esto? ¿una especie de terapia artística o...? no azules ojos azules fríos como la muerte ¿quién tiene los ojos azules? ¿y la muerte? el campanero ¿qué quieres decir? ojos azules ojos de lobo mirada azul ahí está alguien con los ojos azules ha trastornado profundamente a iris el campanero vale ¿qué intenta decir iris con este dibujo? perseguida atormentada ahí está iris capturada iris fue capturada por su agresor por el campanero ha vuelto a empezar a llover fuerte de nuevo o sea, estaba empezando a parar o sea, cuando he vuelto a grabar estaba empezando a llover menos fuerte pero justo ahora después de otro trueno ha empezado a llover de nuevo fuerte pero bueno no creo que se oiga la grabación entre el audio del juego y mi voz no creo pero bueno terapia artística ¿por qué le habrán dado a la princesa de colores? ¿forma parte de su tratamiento? tiene pinta muchas veces ayuda muchísimo o sea a entender tu... me paso me paso adiós vale me hay un gato inspeccionar ¿qué va a decir? se me ha olvidado espérate ahora os lo digo lo que va diciendo pintar muchas veces ayuda a expresar sentimientos a entenderlos a... parece una tontería eso de pintar que es algo de niños porque... pero pintar ayuda muchísimo para terapias por ejemplo pintar no sé me parece una muy buena terapia mejor eso que lo de electroshock eso tío de electrocutar a alguien madre mía parece que Iris está bastante inquieta vale me falta una pista me falta una pista ah igual puedo hablar con esta a ver que me dice no se abre la puerta no sé por qué han cerrado ¿o qué? mira no ah ahí está ahora sí ahora ya se debería de abrir vale si ya está abierta que le pasa vale o sea no debería de haberla abierto ¿no? me está advirtiendo me falta algo me falta algo por aquí ah esto vale ¿qué intenta decir Iris con este dibujo? dos chicas relacionadas vale estaba allí gemelas atacadas Iris tiene una gemela que es a la que mataron ahí está estaba buscando este dibujo la que mataron fue su gemela o sea quería matarlas a las dos por lo que parece hostia eso no lo esperaba una gemela vale vale su hermana la salvó esa es Iris su hermana la salvó por eso escapó mi pregunta era ¿cómo había conseguido escapar? su hermana la salvó tío y vio como mataban a su hermana ostras tío ver eso tiene que ser lo siento no es tu culpa no es tu culpa tío ya es que todas parecen muy jóvenes de hecho no parece mayores de 18 su hermana la liberó cuando estaban a punto de arder pero no pudo devolverle el favor vale como siempre esos gritos ahí está porque esos gritos me como esta chica que también podía hacer lo mismo gritan y rona es ron llamas estaba poseída os dije que no se acercarais me llamo yo tú no deberías estar aquí los cerradores mierda me van a pillar quizá Iris es la respuesta a todo ayúdala venga se viene con nosotros no te la puedes llevar oye si quieres que los celadores la destrocen la dejamos aquí si quieres que se salve nos la llevamos tú decides vale después de la cimimática ahí está una cosita se me ha ido la luz en mitad del episodio sí la tormenta ha hecho que se vaya la luz así que me ha asustado muchísimo o sea me ha asustado muchísimo porque cuando se me ha ido la luz se me ha apagado todo obviamente gracias a que estoy grabando en un portátil no se me ha perdido el principio del episodio o sea básicamente porque al ser un portátil se ha ido la luz el portátil seguía funcionando porque si no se me habría apagado el ordenador y también se me habría perdido el principio del episodio menos mal que estoy grabando en un portátil me ha asustado muchísimo porque al irse la luz he encendido la play 4 no se ha encendido a la primera ahí me ha asustado porque he dicho hostia a ver si por la luz se me ha roto la play 4 le he encendido o sea le he dado otra vez y se ha encendido y yo vale menos mal al encenderse me ha salido un mensaje diciendo el disco duro porque yo la play 4 lo tengo con un disco duro externo porque no tengo espacio me ponía el disco duro se ha apagado abruptamente entonces puede que haya algunos fallos y yo ostras todas las partidas guardadas que están guardadas en el disco duro verás que tenemos el problema y ponía tienes que reiniciarlo le he dicho uff voy a darle a reiniciar a ver que pasa le he dado a reiniciar parece ser que bueno no he mirado todas las partidas no he mirado a ver si el de las sofas sigue espero que esté bien y pero bueno este murder sobre sus pets como veis la partida está bien así que bien y bueno nada he dicho vale voy a conectarlo al ordenador y vamos a continuar grabando el episodio que ha pasado he conectado al ordenador y no se grababa el audio del juego y yo en plan estupendo que ha pasado aquí se ha roto la capturadora no se lo que he hecho ha sido va voy a apagar la play 4 voy a conectar la xbox one veamos si se graba el audio de la xbox one de la xbox one si que se grababa el audio y yo en plan estupendo el fallo es de la play 4 a que se me ha roto de verdad lo que he hecho ha sido reiniciar el ordenador volver a abrir el programa volver a conectar todos los cables y al parecer como estáis oyendo si que se graba el audio de la play 4 del juego me he llevado un susto impresionante de verdad os lo digo o sea yo estaba ahí grabando y de repente se ha cortado la luz y cuando veía que la play 4 no iba ahí me ha dado un mini ataque al corazón porque sinceramente no puedo ahora mismo recomprar o comprar de nuevo una play 4 y repararla pues sinceramente no se cuanto costaría así que me ha asustado muchísimo pero bueno en fin vamos a continuar no se que tal se habrá visto o sea es decir se me ha cortado justo a mitad de escena así que lo que he hecho ha sido regrabar la escena de nuevo aunque sin mi voz y lo que haré será pues justo en el momento en el que se paraba pues mediante edición meter ahí con calzador la escena grabada de nuevo así que no se luego con edición miraré a ver como hacerlo y tal porque ya os digo que es que justo se me ha ido a mitad de escena así que bastante interesante lo que hemos visto o sea al parecer como sabéis no podíamos poseer a la chica a Iris creo que se llama porque ella estaba poseída por su hermana que guau como se la ve o sea el rostro tío está toda quemada obviamente se ha muerto quemada entonces el fantasma también está quemado como nuestro fantasma que tiene 7 tiros en el pecho pues igual o sea está y nos está ayudando a sacar a Iris de aquí porque al parecer Iris realmente no está loca estaba poseída por su hermana así que tenemos que sacarla de aquí corriendo teniendo cuidado con los celadores ahí está tenemos ahí a las chicas vale esto pero ya está la puerta abierta así que encantar esto sinceramente no tiene mucho sentido creo que lo nuestro es evidente no nadie lo sabe solo estamos hablando ¿qué le pasa a estas? ojalá hiciera mejor su trabajo vale tengo que vale igual puedo hablar con ellas a ver no no me dejan hablar con ellas Joy e Ingrid no Iris perdón no Ingrid vale o sea tengo que igual quitarme a estos celadores a ver si puedo hacer algo por aquí ¿cómo puedo quitar yo a estos celadores? o sea tengo que quitarme eso a los celadores por lo que parece claro es que el problema es ah vale están aquí vale es por aquí es por aquí ah vale pues esto ahí está eh me encanto esto para que puedan pasar vale no pueden ahí está pues que tardáis tardáis mucho chicas ahí está menos mal que la parte de sigilo no la tengo que hacer tío menos mal que yo soy un fantasma y a mí no me ven menos mal vale ah ya estamos fuera ahí está vale pues ya estamos fuera ha sido más fácil de lo que parecía o sea para llegar a su habitación nos ha costado más por aquí escondeos ahí vía libre y es que la fantasma de la hermana esta pesadilla va de mal peor vamos a ver si lo entiendo nunca pensé que saldría de mí a ver ¿qué sabes de este contrato? nada yo no me no tiene sentido entonces él os preguntó si sabíais algo de un contrato no 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 nos preguntó él quería que lo admitiéramos que teníamos un contrato con los de ¿de dónde? no no hicimos nada no tenía motivos para ir a por nosotras de esa forma ¿y de qué forma? una chica ahogada y otra quemada ¿dónde he visto antes esta hoguera? ¿dónde he visto antes esta hoguera? los lasmas y el otro mundo tal vez esto no no ¿el libro son fantasmas? tío esto no invitación para la gala ahí está trofeo ganado casos perdidos y apóndela a salvo os veré luego en marcha vale vamos iris vale ¿qué has descubierto? lo de la gala ¿qué narices tiene que ver la gala del museo con el asesinato de Rose? vale sigue la pista de un posible superviviente del campanero en el manicomio investiga el posible vínculo entre la gala y el campanero ¿qué tiene que ver con la gala con la gala el campanero o sus crímenes? vale pues escena iba a decir que iba a dejar por aquí el episodio yo hoy ¿vale? porque no tengo miedo de que vuelva a irse la luz y se vuelva a perder todo así que así que obviamente no voy a cortar aquí el episodio porque voy a hacerlo más largo pero por hoy yo sí que voy a dejar de grabar por si acaso tío porque como se va a llevar la luz otra vez y tenga el susto ese de que la play no funciona me va a dar un ataque al corazón vale a ver tenemos que ir al museo de historia de Salem porque como sabéis hemos descubierto ¿qué es? me metió no oigo nada vale ahí oigo porque como sabéis hemos descubierto que al parecer el campanero está relacionado con algo del museo ya que sus muertes se relacionan mucho en cosas que hemos visto en un folleto que ¿cómo se dice? ya que estoy para ir solo estoy investigando a ver si encuentro si encuentro alguna cosa ah ¿qué iba a decir? tío se me ha olvidado ah eso que lo que hemos visto en un folleto al parecer estaba relacionado con joder se me va se me va y se me va hoy hoy estoy empanada que lo que hemos visto en el folleto del museo se relacionaba con las muertes del campanero tío no era tan difícil de decir y madre mía que un bol llamado para poder decirlo placa de historia de gasolinera mucha gente cree que las siglas S.O.C. significan Salem Oil Company pero en realidad dicha empresa no existe el nombre legal de esa gasolinera S.O.L.C. significa Sons of Charlie que pues fueron tres hermanos quienes la fundaron en 1928 durante el boom automovilístico Chuck Charles Jr. Sim y Simus O.Leddy el negocio sobrevivió a duras penas en la gran depresión pero luego salía adelante vendiendo alcohol clandestinamente durante la época de la ley seca bravo se mantuvo a flote ilegalmente ¿no? por hacer cosas ilegales estupendo como veis realmente para o sea en este juego tienes que meterte por callejuelas y tal para poder descubrir todo porque mira que hemos pasado veces por aquí y esto no lo había visto placa de la fuente dedicamos esta fuente a la esperanza de que la tranquila ciudad de Salem pase a la historia como un lugar de paz y serenidad ahí está perfecto vale por aquí no por aquí mira por aquí podría pasar ahí está podría pasar así y conseguir esta nota tatuaje del dolor del dólar hostia hoy estoy empanada hoy estoy muy empanada es curioso salir con alguien que lleva su historia en la piel tiene tatuado el símbolo del dólar rodeado por unas llamas no tenía ni idea de lo que podía significar me dijo que se lo hizo su padre cuando robó dinero por primera vez para conmemorarlo como si estuviese orgulloso de su hijo he de admitir que fue un poco chocante haberle hacerle admitir uno de sus delitos pero por lo menos es consciente de lo que ha hecho pero también te digo depende de cuantos años tuviese no es su culpa o sea estaba siendo tío controlado y coaccionado por su padre o sea es que yo os lo dije en un episodio que que dije que también Yulia contaba cosas que le había obligado su padre a hacer a Ronan a nuestro protagonista y ya dije lo mismo que esto que es que yo creo que hay padres tío es que no todo el mundo se merece ser padre así de claro pasamos como vamos como Pedro por su casa el lugar perfecto para la investigación de un asesino en serie estos asesinatos han sembrado el terror en la ciudad y ahora todo conduce hasta aquí una gala en honor de otra época en la que Salem estaba presa del pánico vale ahí está una gala que las muertes tienen que ver con esta gala al final en el folleto aparecían ciertas cosas que tienen relación con los asesinatos que ha cometido y el folleto estaba en la libreta de la madre de Joy o sea que la madre de Joy también esto que es la madre de Joy entonces también sabía que eso los del museo deben de estar forrados para no dejarnos entrar pobrecillos pues yo puedo entrar me cuelo no podía salir el fuego era implacable vale o sea que murió pero esta por ejemplo esta seguramente murió de inhalar humo porque la otra murió quemada y mirad como está y esta está ahí tan campante ser testigos de un proceso judicial de naturaleza tan actual como imperdonable ahora bien señora se os acusa del asesinato de siete de vuestros propios hijos quienes según vos estaban poseídos por el diablo más vale que este circo me dé respuestas yo no lo hice esa hija mía en centro del diablo es quien me acusa vale o sea que puede que las muertes del campanero tengan que ver es decir que estén matando a gente porque también decía no sé qué del diablo estén matando a gente porque crea que están no sé interesante esta gala está relacionada con alguna forma con el campanero vale obviamente pues estos desaparecen a mi paso vamos a ver qué piensa madre mía qué gustos eran con las mujeres ahí está ¿y este? si tengo una voz más grave si tengo una voz más grave pues pues parecerás igual sinceramente uh este tiene pinta de tener pensamientos guapos ¿qué han hecho para que la madera se conserve también? bravo tío bravo vale puedes obtener visiones paranormales a partir de ciertos objetos si localizas los sonidos vale lo de siempre vale eso suena a trampilla si la chica esa chica que conocí en los callejones de Abigail William y está en la orca en la que la ejecutaron hace siglos la mataron hace siglos ostras y en esta orca ni más ni menos madre mía recuerdo una luz brillante y luego nada una buena forma de morir sí señor ostras tío que sabía que esa chica era importante sabía que esa chica era importante o sea la mataron esa chica también tiene pinta de tener algo que ver con el campanero vale esto la silla y la hoguera vale no sé si hago algo así en uno de los crímenes del campanero rose ah tengo que buscar otra cosa insensibilidad murió quemada ahí está ah y otra cosa más tengo que buscar eh tortura obviamente sin dolor ya te digo yo vale a rose la quemaron una ovea igual que a esta ahí está y eso a ver si me deja analizarlo no me deja esto es lo mismo que usaron ahí está vale me deja analizarlo aquí como murió la chica vale eh sofía agua ahogada ahí está se usó algo parecido para matar a sofía usa usa torturas de siglos pasados parece mancha de sangre cuerda vale de donde viene ese ruido a ver creo que era espera vamos a escucharlo de nuevo no lo he escuchado bien yo no le acuerda no no ah mancha vale tampoco era muy claro eh esa admitir que tenéis un pacto con los demonios que guían con las fuerzas oscuras vale contrato demoníaco en tiempos de los puritanos se trató a la gente hasta que confesaban que un contrato con el demonio guiaba sus actos por eso pregunta por los contratos cree que está matando a gente que tenía contratos con los demonios por eso le admite que tienes el contrato o sea que para él está salvando la ciudad o algo así eh casa del juicio de la caza de brujas de Salem propiedad del Joel Hampton uno de los magistrados que de mayor influencia durante la caza de brujas en esta mansión se celebraron múltiples procesos judiciales y vista sentencia durante la histeria que envolvió Salem en 1692 un lugar histórico de Salem una mansión propiedad del juez en la que se celebraron juicios por brujería de Salem en 1692 o sea que hay esta humillación picota tiene que ser una forma muy eficaz de avergonzar a alguien en público si encima luego les azotaban y de todo así que vale registro de judiciales registro de los juicios por brujería una réplica de los registros judiciales de los juicios por brujería de Salem vale y ahora si que podemos concluir la investigación el campanero usó instrumentos de tortura instrumentos de castigo para brujas el asesino usó instrumentos de castigo de la época puritana con sus víctimas ahí está ahí está las veía como brujas y también les preguntaba sobre el contrato de demoníaco así que sí que creía que estaban de restauración vale mejor seguimos investigando para arriba ahí está en la sala de restauración del piso de arriba hay más artefactos que pueden tener relación con el campanero como sabéis ha hecho más crímenes entonces lo que puede hacer que sepamos si es o no el que mató ya pasó un tren ¿en serio? ¿a dónde lleva ese tren? vale revelamos ahí está 14 wow vale a esto es para esconderme obviamente si me coge el tren me mata vale corre ahí está muy interesante o sea que para esto no puedo estoy tratando ¿todo puedo? no por aquí no puedo ¿dónde voy? por aquí no puedo vale creo que sé por dónde ir creo que sé por dónde ir de verdad o sea ahora mismo estoy un poco en shock por el giro argumental que ha cogido esto o sea él ve esto como si fuese yo creo ¿vale? o sea mi opinión voy a haceros ahí mi análisis de nuestro de nuestro amigo pasando en todas las series de detectives que he visto ahí está y a mí me da que este señor se cree que Diego este señor se cree voy a bajarme ahora el volumen tío porque ahora me está reventando el oído este señor se cree que está haciendo limpieza o sea cada vez que las mata mata a mujeres jóvenes además las pregunta sobre un contrato como demoníaco o sea él cree que tienen un contrato con los demonios es decir motivo por el que se mataba antes a las mujeres como hemos visto ahí está perfecto vale oh 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 casi me llegó eso y luego las mata cuando no revelan porque creo obviamente ellas no saben cuando no dicen nada las mata con las mismas cosas que mataban a a las brujas en la cita de época o sea que tal vez él se cree como que está limpiando salve la que da la historia de los juicios de la brujería los juicios por brujas de salve terminaron en 1693 pues que se lo digan a nuestro campanero sin embargo en Europa este tipo de procesos se siguieron celebrando hasta mediados del siglo 5, 6, 7, 8 10 siglo 18 hostia eso me parece como como mucho ¿no? para es que la gente tío ahí está es que vale la gente ¿qué? ¿qué me ha matado? ostras tío ¿qué me ha matado? lo que va diciendo la gente en esas épocas tío la gente en esas épocas madre ¿dónde estoy? tío vale ya sé que me ha matado que el tren sale de ahí no lo había visto vale ahora ahora perfecto madre mía tío lo que me ha costado es la tontería vale pues veamos por aquí vale por aquí me llega menos mal salto igual me mataba vale vemos que pasa me había gustado ser un poli de verdad oye los del museo también son policías al final no persiguen a malos como nosotros pero mirad nosotros somos un policía de verdad y mirad como hemos acabado vale o sea aquí debe de haber ahí está aquí seguro que hay muchísimas cosas que tenemos que investigar con cuidadito mira ahí veo muchas cosas por aquí veo lo primero de todo esto a ver perfecto una más y por aquí veo otra ahí está eso es lo primero que veo por aquí puedo pasar ahí está por aquí vale aquí mía aquí tenemos otra vale ahí está pero también quiere saber dónde está su madre tío he encontrado una mina ahí abajo el campanero está ejecutando a sus víctimas como si fueran brujas a ver qué puedo averiguar en el piso de arriba ahí está debería haberte pedido que vinieras conmigo igual así te quedabas en la iglesia qué bien me conoces eso es verdad mira aquí tenemos otra de estas cosas perfecto vale aquí no hay nada en muchos nos hemos colado parece que este es el lugar a ver si esto aclara algo sobre los juicios por brujería ahí está algún de estos artefactos guarda relación con el campanero 14 pistas tenemos que buscar así que creo que es el mejor momento aquí para dejar este episodio episodio repleto de fails sinceramente ya lo siento o sea bueno he tenido que hacer varios cortes porque sonaban los truenos y no quería que se grabasen no que se guardasen en la grabación y aparte de eso a mitad de episodio pues justo se me ha ido la luz cosa que ya os he dicho que me ha asustado muchísimo porque la consola no funcionaba entonces me ha asustado porque pensaba que se había roto y la verdad conseguir ahora una play 4 pues la verdad es que no es del todo barato o sea sí que es cierto que está más barata que hace años pero obviamente menos de 100 euros no me va a costar y tampoco es toy ahora como para poder gastarme 100 euros en una consola así que pero bueno al final hemos sacado el episodio episodio con muchas cosas desveladas como veis ya se nos van desvalando todos los misterios porque ya se va acabando el juego entonces obviamente hay que desvelarlos como siempre el juego me está encantando o sea es que creo que se me nota me lo paso genial jugándolo es que al final yo me siento como ver una serie de detectives en la que estoy participando entonces eso mola muchísimo voy a seguir mirando a ver juegos de este estilo porque si este me está encantando seguro que otros juegos de este estilo me encantan siempre podéis dejarme en los comentarios sabéis que os leo y siempre me gusta que cuando me dejáis recomendaciones de videojuegos así que si conocéis alguno de este estilo os agradecería muchísimo que me lo dejaseis para yo echarle un vistazo y traerlo al canal porque seguro que también os gusta así que nada más vamos a dejar por aquí este episodio el próximo episodio vamos a continuar investigando por esta zona que hay varias pistas a ver si encontramos alguna más alguna otra relación con el campanero que al parecer estaba bastante relacionado con eso de las brujas pero tengo mucha curiosidad de saber por qué cree que esas chicas son brujas y por qué las ejecuta de esa manera sinceramente tengo muchísima curiosidad así que nada más si os ha gustado que leéis a like que os suscribáis que os haya gustado para que no crezca y nos vemos el próximo día espero que con ningún otro fail en un nuevo episodio de Murder Soul Suspect nada más adiós y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video